8 años consiguiendo con los adultos y estamos en competencia. 8 años consiguiendo con los adultos y estamos en competencia. 9 años consiguiendo con los adultos y estamos en competencia. 9 años consiguiendo con los adultos y estamos en competencia. 9 años consiguiendo con los adultos y estamos en competencia. 9 años consiguiendo con los adultos y estamos en competencia.